DJ Joaquín Estrella Que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda Que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte, abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda, suavecito como su besito, colorcito de eso que se queda Cubanita, ella es mi consorte, me patea como un reporte, matita tiene torque Tienes buenas de University, ella está pa' mí y yo pa' ella somos superiores Son de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda Que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda El tiempo es testigo, ella se porta bien pero se porta mal conmigo, se suelta el pelo, se transforma, me muerde en el cuello, dice que rompemos la norma Sin piedra le mete, solo tiene 17, de su vida de soltera no se compromete, no tiene hora de llegada, a su padre se le hace buena conmigo en la mano Que hay de malo el querer besarte, cada mañana despertar contigo, que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda Shorty, recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción, de lo que te dice el corazón, nosotros somos Superiority, Ozuna, Super J, Clásico, Los Bebecitos, Johnny Lo millonario, la L, como lo fui DJ Joaquín Estreco Gracias por ver el video Gracias por ver el video